el 4 la compa dónde va con el cual mi compa muy bien amigos como pueden ver chicos no se encontraría su forma y estamos aquí en lo nuevo chicos lo nuevo está aquí sí señor y bueno chicos los torneos han llegado por fin para toda la gente los torneos empiezan ver tenemos diferentes y distintos torneos estamos jugando tenemos unos que son por la noche uno que son todos los viernes nada más unos que son el beta y copas y torneos yo creo que esta es la dirección correcta para el forno y yo creo que ya yo creo que ya es como decirlo ya es la dirección correcta en respecto de que ya la gente que está jugando por diversión o porque simplemente estaba de moda jugar forna ya se han ido y solamente se queda la gente que le gusta el juego que lo está divirtiendo que lo está pasando muy bien que está tratando de aprender a jugar mejor y está muy bien que hagan esto porque invita a los jugadores a mejorarse a sí mismo entonces tenemos por días es de 7 estas son unas tres horas de 7 a 10 de la noche y cómo funciona esto tenemos cero puntos aquí tenemos cómo se cómo se gana cómo se gana se desbloquean cositas en los torneos como esto funciona igual que los torneos grandes con la descripción es 3 eliminación hasta un punto 5 eliminación de un punto 7 eliminaciones te da un punto llegar al top 10 te da un punto llegar al top 3 te da un punto y la victoria un punto al llegar a 20 desbloqueamos un ping o una chapita que no sé cómo funcionará ni nada de eso pero esa es la idea no me gusta esta dirección que está tomando forna y se ven muy bonitos los torneos por cierto y adicional a ver vuelvo aquí al lobby un momentito pusieron el cual que lo vamos a intentar buscar ahora vamos a ir a una partidita rapidita voy a jugar en solitario porque ya jugamos discos en el anterior así que vamos a ver una solitaria y vamos allá así tenemos suerte o no vamos a volver a buscar vamos a volver a que rayo vamos a jugar una disco porque así porque es muy divertido y como no puedo revivir todo eso puedo continuar la partida así que no hay problema pero bueno no está mal la verdad es que la verdad es que está muy interesante lo de los torneos hoy voy a jugar en el primer torneo voy a ver qué tal voy a participar obviamente va a haber mucha gente que juega muchos torneos y son muy buenos y va a ver otra gente que está como yo que dice voy a intentar a ver porque yo soy un fiel creyente de que para mejorar para aprender a jugar un juego tienes que jugar contra los mejores tienes que perder y perder y perder hasta que deje de perder y ya está así que tengo que hacer unos cambios y tos al estado intentando practicar con diferentes armas también tengo que cambiarlos la configuración de los controles que voy a hacer para el próximo vídeo ya tengo los cambios que le quiero hacer pero en esta este vídeo pues no lo es no lo he cambiado los tengo puestos pero no los voy a no lo he confirmado todavía así que he estado probando diferentes maneras de construir más rápido practicando la construcción y todo eso así que vamos a ver qué tal nos va en los torneos y eso me gustaría ganar por lo menos un pin y bueno ok me voy a tirar para tilte que es una buena zona para lutear bastante grande o realmente no creo que me voy a tirar para grisi si grisi me parece mejor más más tranquilo para lutear que la zona cuando salga va a salir una cerca de mí perfecto la de vamos a caer en una casa luteamos rápido necesitamos escopeta y un rifle preferiblemente un rifle bueno esta es la casa de los tres cerditos si no me equivoco tiene dos cofres voy a ir hasta aquí un momentito a buscarlo a ver si tengo suerte y consigo los tres cofres no la que tiene los tres cofres es la otra bueno no está mal por lo menos conseguimos un grappling que nos va a permitir volver rápidamente nos va a permitir volver rápidamente a la ciudad así que estamos bien eh tengo alguien luteando en la casa no ven acá vamos a lutear esta casita necesitamos un rifle no es lo mejor pero bueno vamos a ver qué hacemos porque si no nos vamos a buscar un problemón muy grande buena madera voy a coger un poquito de madera aprovechando que estoy aquí tranquilito solo el quad no compa ¿para dónde vas con el quad mi compa? ¿para dónde vas con el quad? vámonos espalé, espalé ¿dónde está el turbo? ahí estamos ahí está el compa que me está disparando que raro se ve la cosa a ver vamos para allá el quad se me fue para cuba anda ni lo había visto estaba súper camuflado el hijo de su madre nadie va a capturar el D es que D es el spawn prefiero irme a C prefiero irme acá a capturar este que D es el spawn es más fácil de capturar a ver, a ver, a ver vamos a capturar el punto rapidito está el enemigo por aquí porque no lo han capturado y ese tipo es bueno el que está jugando allí es bastante bueno hay una persona de mi equipo ahí hola ¿estás dejando que te capture estando tú ahí? venga, venga, venga venga, 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 venga así me gusta vamos a capturar el 3 y nos vamos adelante cúbreme, cúbreme compa está bailando con la manito en serio tantos bailes que puedes hacer zona capturada ah, mira el quad donde está voy a buscar el quad porque está súper roto tenemos un mini escudo vamos a guardarlo tenemos B tenemos esto vamos a ir a E ese es E? sí voy a ir a E enemigo no, es el compa vamos para allá turbito eso es eso es no, 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 no donde va, donde va chomo turbo, turbo alolololololololololololol vamos para allá sí, señor ¿descarga? es que llegamos súper rápido con esto estoy seguro que va a haber un reto de De usar esto para avanzar Para acumular puntos Muy probablemente A ver, a ver, a ver ¿Dónde está la zona? Aquí Lo que no sé Esto atropellará a alguien Si le doy con el turbo ¿Lo atropellaré? A ver, a ver, a ver Vamos a intentarlo ¡Lol! Lo atropella pero no lo mata Pues esto sí que es una pena Esto sí que es una pena Esto sí que es una pena A no postaparlo, ¿en serio? Bien, bien, bien Capturamos Y nos están capturando Decker Nuestro spawn Por favor Qué malos son Dios mío, de verdad Eh, nuestro punto Chicos A ver si nos ponemos Un poquito más pendientes Están capturando Nuestro mismo punto En la cara Voy para el próximo punto Nos queda nada de vida ¿Dónde estás, compás? ¿Dónde estás, compás? No, no, no Qué ópera Puñales Que son malísimos Que son malísimos Mira, perdimos Perdimos, perdimos Al final Estamos perdiendo Tres puntos Estamos ganando Uno ¿Cómo es posible Que no puedan Defender un maldito punto? ¿En serio? Ya está Ese punto ya está Vamos a este Que es A Estamos perdiendo El punto y todo Chicos Increíble Se puede ser Más triste De verdad Vamos a ver Si el compa Ese compa Va para allá Que no es tan difícil Por favor Coño Eso está buena Vamos para acá Que nos en el jump pad Vamos para el punto Venga, venga, venga Ah, se acabó el punto ¿En serio? Bueno, pero no importa El próximo va a salir cerca Así que A matar Vamos a ver Cómo hacemos esto Lol, lol, lol Buenas noches Compa Jeje 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 Muy buena esa Tiene que haber Más enemigos por aquí Así que con cuidadito Es que esa arma Es muy difícil De disparar Tenía la termal Estaba disparando De la termal Pero la termal Es muy buena Para Enemigos que están Quietos Y cuando puedes Centrar la mira Es muy buena Pero para enemigos Que están moviendo Tienes que apuntar Y es un poco confuso Para mí por lo menos Así La zona La zona se va a quedar Por aquí Parece Enemigos por algún lado No Eh, cayó un drop Cerca No lo veo Bueno Eh, eh, eh A ver A ver, a ver A ver, a ver Recógeme Ah, muchas gracias Men Muchas gracias Compa A ver, ¿alguien más? Ya está el honk Venga, venga, venga Que nos vamos Cuántate Vámonos En serio Me está diciendo Que no lo rompí En serio Abajo la estructura A ver si saben los puntos Si no, pues nos vamos Vamos allá ¿Había gente? ¿Hay enemigos? Ok, ok Están disparando Para disparar Ok A ver Enemigos, enemigos Enemigos, enemigos Uh Sí señor ¿Dónde están? Vamos allá Yo me voy a bajar aquí Así que si te quieres Quedar con el carro Venga, por aquí Nos metemos No me importa Si me roban el carro Así que Eso 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 es la cosa Manín Esta es la cosa Sí, sí, sí Vámonos 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 Perro Vámonos Ah, no mames Son volcán Vamos Sí señor Vámonos Próximo punto Acá Esto es lo que hacía falta Ahí Vamos para ahí Eso es lo que hacía falta Un vehículo Para movernos Por el mapa No me gusta Como recarga El No me gusta Como se recarga El coso este Pero bueno Vamos a romper la rampa Para que no suban Vamos para allá Eso es Sí señor Vamos Que podemos ganar Que podemos ganar Que es la cosa Es como Lo más importante De esto Es que podemos ganar Compa 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 Espera Espera No, no, no Compa Compa Vamos a matar a este Primero A ese Eso es Eso es lo que tienes que hacer No, que me mueves el carro Que me mueves el carro Dispara 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 ¿Qué haces? Dale Para el lobby A ver, a ver, a ver Ahí estamos Para el lobby No te vayas 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 Eso es lo que tienes que hacer Cuida conmigo Que hay más gente Para aquí Ahí estamos Sí señor Vamos a capturar el punto Epa Te acabo de ver Compa Sí señor Vamos allá Sométele 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 Epa 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 Campeando en el árbol Cual rata Asquerosa No importa Chicos Victoria Esto es lo que quería Carajo Bueno No voy a cantar Victoria todavía Porque la cosa se ve Un poco espesa Pero oye Vamos a ir a ver Eh Eso es un enemigo Vamos a darle un cariño ¿No? Un cariñito Un saludín Un hola Bueno verte Saluditos Todo bien Todo bien compa Uh Este Este construye Este construye ¿Dónde vas con esa? Lol Y no se mata La cosa es que no se mata Ok Perfecto Lol Podemos perder todavía Hay que perdemos al final 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 Que bueno que se Uff Uff Ganamos Ganamos Ay dios mío Uff Pues bueno chicos Una partida bastante buena No voy a decir que no Me parece que estuvo bastante bueno 9 kills No está mal Oye Se pudo hacer Se pudo hacer bastante Espero que les haya gustado el video de hoy Ya saben que si les gusta Vender like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!